Mira, dejamos ir por visitante, ¿no? ¿Doni? ¿0-3, no? No, 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 menos, menos, menos. Eh, 0-2. 0-2, bueno. ¿Verdad? 0-2 lo firmamos para jueves. Bueno, yo... Conociendo el entero que trae los barrios... Eso es lo que te preocupa. Y la plantilla, yo creo que... va a estar partido como diputado y... y va a ser... 2-1. 2-1, bueno. Aunque es entre semana y... ahora lo que nos centras este partido, pero, ¿qué me decís los dos dirigentes de eso que ha hecho Federación de poner esos partidos entre semana? Sobre todo, teniendo en cuenta la crisis y que un jueves es hora laboral, el 6 de enero es Día de Reyes, que la gente está de familia. ¿Comprendéis? Porque nos ayuda precisamente a la economía de vosotros. Yo lo hago una auténtica cagada de la Federación porque dejan fines de semana sin liga y lo meten entre semana cuando hay muchísimos socios o gente que pueden ir a ver el partido y comprar su entrada, que están trabajando y claro, si ese hombre, por ejemplo, sale a las 8 y media a trabajar y a las 8 y media es el partido, mientras llega al campo no va a pagar para ver medio tiempo, como es lógico. Entonces, yo creo que entre semana no se debería jugar nunca en tercera. Demasiado ya que se soporta el tener que poner los partidos a expensas del horario del Real Madrid y del Barcelona para que no resta afluencia. Si encima le metes partido entre semana con lo que hay muchos socios trabajando y gente que pueda comprar su entrada yo creo que es una auténtica cagada. Y tú, Bernardo, que ya más años en el negocio, menos que sigues también sin entender porque eso es muchas veces lo que ha pasado. ¿No ha pasado así? Sí, bueno, la verdad es que tenemos que aguantarlo todo en esta categoría, como la tercera o la reina. y quizás seamos conscientes nosotros de cuando se va a elaborar un calendario que no nos reunimos con los responsables de la federación y les ponemos también nuestras cosas o nuestros intereses, los intereses, mirando lo que es el club.